La información la dio a conocer la fiscal coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa Mirna Ortiz, quien precisó además que hoy el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió otras 195 pruebas. El Ministerio Público sigue incorporando sus pruebas. En el día de hoy incorporamos alrededor de 150 pruebas en contra del imputado Juan Roberto Rodríguez. De las contenidas en la acusación, 45 pruebas del imputado Tomy Galán y ya solo restan por incorporar las pruebas por lectura o estipulación del imputado Conrado Pitaluga, que se harán el jueves, Dios mediante. Y ahí concluye el Ministerio Público con la presentación de sus pruebas y pasaremos entonces al escenario de la incorporación de las pruebas de la defensa. Este martes el expresidente del Senado y acusado de recibir sobornos por la multinacional Andrés Bautista calificó como basura las pruebas presentadas en su contra. Son la misma basura que durante cuatro años han estado trayendo aquí papeles que tienen que ver con, que yo soy accionista de instituciones, de empresas, de asociaciones, de cooperativas, que de 30, 40 años. Es una prueba más de que ellos quieren llevar en la opinión pública lo que no tienen aquí. Por otro lado, los abogados en la defensa precisan que el Ministerio Público se ha dedicado a engañar a la población, asegurando que ha incorporado pruebas, las cuales tildaron de documentos sin valor. De 1.700 pruebas que les dijeron a ustedes que habían aquí, se terminaron de aportar 900 y pico. ¿Dónde están las 600 y pico faltantes? Número uno. Número dos. El problema no es si se aportaron pruebas, si se terminó de aportar pruebas, porque todos sabemos que aquí hay muchos papeles. El juicio de fondo continuará este jueves a las 9 de la mañana. El Ministerio Público indicó además que con la incorporación de cada prueba se da un paso más para lograr la condena de los imputados en el caso. Fabiola Núñez, Informativos, Celia Antillas. La información la dio a conocer la fiscal coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa Mirna Ortiz, quien precisó además que hoy el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió otras 195 pruebas. El Ministerio Público sigue incorporando sus pruebas. En el día de hoy incorporamos alrededor de 150 pruebas en contra del imputado Juan Roberto Rodríguez, de las contenidas en la acusación, 45 pruebas del imputado Tomy Galán, y ya solo restan por incorporar las pruebas por lectura o estipulación del imputado Conrado Pitaluga, que se harán en el jueves, Dios mediante. Y ahí concluye el Ministerio Público con la presentación de sus pruebas y pasaremos entonces al escenario de la incorporación de las pruebas de la defensa. Este martes el expresidente del Senado y acusado de recibir sobornos por la multinacional Andrés Bautista, calificó como basura las pruebas presentadas en su contra. Son la misma basura que durante cuatro años han estado trayendo aquí, papeles que tienen que ver con, que yo soy accionista de instituciones, de empresas, de asociaciones, de cooperativas, que de 30, 40 años. Es una prueba más de que ellos quieren llevar en la opinión pública lo que no tienen aquí, distorsionando las cosas, mintiéndole al país, porque no tiene nada. Por otro lado, los abogados en la defensa precisan que el Ministerio Público se ha dedicado a engañar a la población, asegurando que ha incorporado pruebas, las cuales tildaron de documentos sin valor. De 1.700 pruebas que les dijeron ustedes que habían aquí, se terminaron de aportar 900 y pico. ¿Dónde están las 600 y pico faltantes? El juicio de fondo continuará este jueves a las 9 de la mañana. El Ministerio Público indicó además que con la incorporación de cada prueba se da un paso más para lograr la condena de los imputados en el caso. Fabiola Núñez, Informativos, Celia Antillas.